Hola, hola. Bueno, yo ya estoy aquí cerrando, ya tengo computadora apagado, ya me quiero empillamar, desconectar, pero no puedo terminar mi día sin gratitud, sin gratilencia. Entonces aprovechemos el momento, aprovechemos el momento que siempre es bueno para un nuevo tip de gratilencia. Este tip, por favor, háganlo y adáptenlo a sus circunstancias. Es así, dice así, ve a correr o ejercitarte. No, es que yo no hago ejercicio, es que yo no corro. Camina, ve a caminar. Sin música, prestando atención a tu cuerpo, pero prestarle atención a tu cuerpo es escucharlo, no es como, me duele la rodilla, estoy gordo, estoy gorda, tengo que regresar pronto a hacer tal cosa en la casa, mañana en el trabajo tengo... No, esta vez el diálogo es con tu cuerpo, cómo te percibes, cómo percibes los pies, las piernas. No, con esa crítica que les estaba diciendo ahora de, me duele aquí, me duele allá, estoy gordo, estoy gorda, estoy viejo, estoy... No, 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 para nada. Escucha tu cuerpo y ten ese diálogo y ese momento solo contigo mismo, con tu cuerpo físico. Ve a correr, ve a caminar, ve a hacer ejercicio, sin música, únicamente, prestandole atención a lo que te diga tu cuerpo y qué tal si dejas en comentarios, qué percibiste, mejor aún, qué descubriste y seguro, seguro que me va a encantar leerlo y seguro que muchas personas les va a encantar leerte. Besitos y hasta el próximo tip de gratilencia. Chao, chao.